Tu reinas, tu reinas, la tierra se alega Alto, más alto, daremos gloria al Rey Tu reinas, tu reinas, la creación se le da Fuerte, más fuerte, te alabamos hoy Gozo, ay gozo, gozo en el Señor Regocíjate, gozo, ay gozo Gozo en el Señor, canta, gozo tú me das Gozo tú me das Tu reinas, tu reinas, la tierra se alega Alto, más alto, daremos gloria al Rey Tu reinas, tu reinas, la creación se le da Fuerte, más fuerte, te alabamos hoy Gozo, ay gozo, gozo en el Señor Regocíjate, gozo, ay gozo Gozo en el Señor, canta, gozo tú me das Gozo tú me das Gozo tú me das Gozo, ay gozo, ay gozo, ay gozo Ven, prueba y ve, ven, prueba y ve Dios ha sido fiel, bueno para mí Ven, prueba y ve, ven, prueba y ve Dios ha sido fiel, bueno para mí Ven, prueba y ve, ven, prueba y ve Dios ha sido fiel, bueno para mí Ven, prueba y ve, ven, prueba y ve Dios ha sido fiel, bueno para mí Gozo, ay gozo, tú me das 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 Gozo, tú me das